Vamos con Carlos Galdós y Marita Cornejo, esta pareja desigual, al estilo Christian Mayer. Al estilo Christian Mayer, pues se ha casado con una chica de 26, ella tiene 33, ¿no? Christian Mayer con la chica de 26 y dice que está felicísimo, que ha encontrado a la mujer con la que quiere despertarse todos los días, pese a la diferencia de edad. Qué bueno, ¿no? Aunque ella más adelante de repente le pueda decir, Sugar, pero bueno. No, 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 yo más bien acá me ha asegurado el futuro ya, Magal. ¿Por qué? Muy bien, la señorita, cuéntale, cuéntale. Ella es tu Sugar. Claro, claro, cuando están las cosas, olvídate. Pero bueno, vamos a recordar la historia de ustedes, la historia, cómo se conocieron, porque aunque usted no lo crea, el amor sí se puede encontrar en Tinder. Es que también, también el amor. Pero de verdad, claro, también el amor, claro, encuentras otras cosas, pero hay gente que sí encuentra el amor, tú la encontraste. Así es. Oye, yo conozco gente que ha conocido al esposo o a la esposa en Tinder, o sea, es un medio más. Y a la trampa también. Todos se encuentran. Y a la trampa también, y a los tramposos igual. Pero mejor veamos tu historia que es más bonita y real. Gracias. Eso es en la casa, el día que nos casamos. Claro. Y salimos a saludarnos a ustedes. Ustedes, su gran prueba de conocerse fue en pandemia. Totalmente, nos conocimos unas semanas antes. Una semana antes. Y decidieron ir a convivir. Decidimos meternos una encerrona deliciosa. Claro. De una semana inicial. Era así, era muy clásico. Oye, pero qué arriesgada tú, Marita. ¿Verdad? No lo estaba pensando. No, 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 de hecho que no lo pensaste, con Galdós encerrarte ahí. Pero además ella no tenía ningún registro mío laboralmente. Lo tenía por los shows, no en la tele. No, 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 no miraba la tele. Te pensaban que eras increíble, fascinante. Un ser humano maravilloso. Qué gracioso que es. Y en la vida real, ¿sigue siendo gracioso? Tiene otras gracias, ¿no? O sea, te ríes de lo que ves, porque es maniático, se le despierta a las cuatro y media de la mañana. Tiene top, pues. Sí, claro. Claro, pero el top lo tiene a él, porque se levanta y ya está limpiando, ya está poniendo la ropa a lavar a las cinco de la mañana. No. ¿Y cómo se vive con alguien así? Te ríes. ¿Te ríes? ¿No hace nada? Claro. Claro. ¿Cómo se vive? Se pasa del carajo. Me rasco el higo porque Carlitos hace todo el día todo. Sí. Pero tú, porque tienes su top, tú ves algo sucio, lo vas a limpiar. Yo pues tengo mi raya, pues tú sabes. Yo no veo, paso el dedito, todo. La primera vez yo la veaba algo, iba y como que levantaba el plato, lo ponía a ver, y bueno, conversábamos y dije, ya, ¿te encargas tú? Me encargo yo. Feliz yo, feliz, feliz, en verdad, porque, o sea, Diego y nada, ¿cómo lo dejo ahí? A mí me gusta hacer las cosas de la casa, siempre me ha gustado. Sí. Pero claro. Claro, porque tú piensas que nadie la está haciendo como tú. Nadie lo va a hacer igual. Lógico. Tú conoces a mis, perdón, a mis exesposas. Claro. A la primera, sobre todo, la conozco a Yolanda. A Yolanda la conoces. Claro, igualito. Bueno, con Yolanda todo. Pero no te soportó, pues se divorció de ti. Sí, 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 sí. Y sobre eso, también por ella. Se salvó. Claro, la segunda tampoco. Tampoco, ¿no? Pero ella lidia mejor con tus manías. Sí, ahora es que ha evolucionado, ¿no? O sea, es una persona que... Fina cortesía de mis exesposas. Claro, agradecida estoy con ambos. No, y de tu psiquiatra. De todos, de toda una comunidad ahí, arengando, arengando una comunidad de soporte. Hay algo bien interesante, que estas dinámicas del tercer matrimonio, qué sé yo, lo usual es, hemos recibido mucho este comentario de a la tercera va la vencida. Y yo te digo algo en serio, ¿eh? Yo nunca perdí en el amor. Yo he ganado siempre en el amor. Es que yo creo que no se pierde. No se pierde jamás en el amor. La gente dice, uy, fracasó. Jamás. Tiene dos fracasos, tres fracasos. No tienes fracasos. Jamás. Porque ganas mucho aprendizaje, mucho conocimiento. Ganas vida. Mis hijos. O sea, ¿qué más? Y lo otro es el amor de tu vida. No, yo eso sí. Yo no me atrevo todavía a decirle a nadie el amor de mi vida. Primero que el amor de mi... No, porque además todos son los amores de mi vida. En ese momento de pronto. De todas maneras, por eso te digo, ¿no? Todas las personas que me han acompañado, que son hasta el momento tres, tiene un lugar importante. Claro, pero supongo que ya pues ahí también ya quieres establecerte y no estar cambiando de esposa cada cierto tiempo, ¿no? No, porque no le hace bien a la billetera. ¿Ah? No, para nada. Oye, ¿y ustedes planean tener hijos? No sé. No sabemos, todavía es una pregunta interesante, ¿eh? Claro, porque tú has tenido hijos antes. No, no, no. Pero ya tenemos tres. Claro. Tres perritos. Valentina, Luca y Camil. Claro. Claro. Pero a veces, digamos, hay mujeres que se plantean en la vida no tener hijos. Es una decisión personal que yo además respeto, pero porque de verdad yo creo que yo no, no sé, en la vida no me, no tengo ese instinto maternal que tienen otras mujeres, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo tengo amigas que siempre han querido, o sea, soñaban con ser mamás, ¿no? A mí no me pasaba eso. A mí tampoco. Yo soñaba con tener empresa, ¿no? Entonces yo tengo mi empresa. ¿Y cómo te va con tu empresa? Pues bien, yo soy una apasionada de los textiles. Yo diseño, desarrollo, produzco, exporto textiles de alpaca, chompas, cárdias. ¿Ah, sí? Ah, con razón. Él dice que tú lo vas a mantener a él algún día cuando le vaya mal en los shows. Que no pase, por favor, no. Que eso no pase. Y de hecho... Me encanta su dejo arequipeño. Hermoso, ¿no? Lindo, lindo, lindo. Sí. Estoy acostumbrada. No se preocupen. O sea, en mi familia hay muchos arequipeños, pero además mis mejores amigas, Jimena Ruiz Rosa, por ejemplo, que es arequipeña y que hasta ahora tiene su acento. Es que se queda, no, no. O sea, yo trato de bajarlo, pero ahí está. No lo bajes. No lo bajes. No lo bajes. Está, está, está. Está ahí, eso es tuyo. Sí, sí, sí. Claro. Oye, cuénteme la historia del Tinder, pues. Pero yo escucho la versión de él. Quiero escuchar tu versión. Ah. Ah, el otro lado. Claro. Ya, bueno. Esto, a ver, no sé, estaba en Tinder. Yo en ese momento vivía con dos amigos y era pues un juego de domingo, verlos a ellos estar como que derecha, izquierda, izquierda. Y el círculo no funciona, ampliemos el horizonte, ¿no? Ampliemos 15 años, el horizonte era mi límite. O sea, tú buscabas entre qué edad y qué edad. Cuando pones en edades, dices 15 años. De qué edad y que no te ligaba, no funcionaba. No levantabas nada. No, es que justo le apareciste a tu 15 años. No, 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 no levantaba. O sea, tu primer rango fue de qué, hasta los 30. Ah, hasta los, no, en ese momento tenía, claro, 29, 30 y llegué hasta los 35. Ya, de ahí tu segundo rango, 35. Claro, de ahí se fue hasta los 45 y aparecí. Sí. Mágicamente. Pero fue el primero que apareció. El primer grupo y en ese momento llegué y me apareció un fake y en eso vi como que fotos que eran como que más personales y dije, bueno, debe ser real, ¿no? Y le di el... Like. No, le di la derecha y ya. Y de ahí me olvidé, en verdad. Y al día siguiente cojo el teléfono y pues había tenido un match, ¿no? Y empezamos a conversar todo el día, de hecho, y súper gracioso. Y de hecho, ese día él me dice, oye, hay que vernos, hoy. Pero tú le dijiste, tú eres el verdadero Carlos Galdós, ¿o eres...? No, no me tenía, no me registraba. No, no me tenía. Ay, qué confiada, ¿qué eres? ¿Verdad? Sí, no. ¿Y qué tal si era un pervertido, un maniático que se hace pasar por Carlos Galdós? Lo maniático es. Maniático es. No sé qué tan peor, o sea, un asesino hubiera sido peor. Un asesino en serio, imagínate. Pero, por ejemplo, cuando me dijo para hacer algo, me dijo, yo te paso a buscar. Entonces, ya lo iba a ver antes de salir. Y, de hecho, sí, o sea, él llegó, yo lo vi afuera. Del balcón. Del balcón. Y se separó así, se arregló. Se separó frente al lado, te hice una pose, me maté de risa, porque lo vi todo de arriba y ya bajé, muerto de nervios, de hecho, porque decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, estaba en Tinder, pero no solía salir. O sea, te quedas conversando y al final no evolucionas. Además, a mí podría pensar que él estaba buscando, no sé, pues... No estaba pensando. Se nota. No pensaba. ¿Y de qué rango de edad te hubiera gustado que apareciera alguien? Claro, ¿cuál es tu ideal y qué pena lo que se presentó? ¿Cuál es tu ideal? Y bueno, y chapaste esta vaina. ¿Por qué chapaste eso? En el mundo ideal, digamos, ¿qué te hubiera gustado que ocurriera? Mira, no tenía ideal y creo que por eso funcionó la flexibilidad. ¿Y tú qué rango habías puesto? No, hermana, yo estaba para chapar lo que sea. No, pero habías puesto un límite, ¿no? O sea, mayoría de edad. O sea, habías puesto un límite de 18. Mayoría, claro. 18, ¿no? Oye, bien abusivo eres, 18. ¿Por qué? ¿Qué vas a llevarte tú intelectualmente hablando? ¿Qué puedes tener en común con una chica de 18? Por eso te digo, son gente muy superior a mí. ¿Qué harías con alguien de 18? Qué aburrido. Bueno, la verdad, creo que yo tenía un rango de 30 para arriba en honor a la verdad, ¿no? Y ocurrió, ocurrió el match. Es más, tú te acuerdas, acá tienen las imágenes. Claro. No pasaba nada. Que tú dijiste que tenías Tinder acá. Y dije, tengo Tinder, por si acaso, no soy un fake. Un falso personaje, no sé. Y bueno, y ocurrió. Y además, nos juega a favor la pandemia, porque eso fue un lunes que salimos y de pronto, oye, va a haber una pandemia. Vete a mi casa, pues, no, total, una encerrona divertida. Somos adultos, jugamos a la papá, mamá, no sé. O sea, te quedaste... Hasta ahorita. Hasta ahorita. Hasta ahorita, con la misma ropa. Oye, pero qué maravilla esa historia de amor. Qué maravilla encontrar a alguien con el que conectas. Es un momento tan incómodo como la patria de mierda. Exactamente, en que muchos divorcios se dieron. Mucha gente, de verdad, no quiso ver a una persona 24 horas al día y que te salía otra parte de tu personalidad, de la personalidad que no conocías. O sea, convengamos que el encierro en general y lo que se vivió a todo nivel no era un espacio cómodo. No, para nadie. No era un espacio para lucir bien, era un espacio para lucir como era. Claro, realmente. Para confrontar, ¿no? Y eso fue un acompañamiento natural. Es que si dos personas que recién se conocen logran acompañarse y hacer match en esas circunstancias, que tú te muestras tal y como eres, sin caretas, entonces eso... Esa es la relación. Yo te digo la previa, Mali, y es un ejercicio de ambos. Esto no hubiera podido ser posible si es que no hubiéramos hecho un trabajo que yo por primera vez lo hacía en mi vida y tú ya habías profundizado en ese trabajo, un trabajo contigo, con cada uno de duelo. Cada uno venía de trabajar su duelo, su noche negra del alma, como quieras llamarlo, ocho meses de estar... El estar solo. De estar solo. Contigo mismo. Por primera vez. Y Marín me contaba que también había pasado ese proceso. Entonces, bueno, es un todo, ¿no? Todo que se une cuando se... Pero esto es un buen material para tu show, ¿sabes? Podrías hacer algo de eso. Sí, claro. Ahorita estoy hablando de mi hija adolescente. ¿Ah, sí? Me presento el 28, 29 y 30. Y ahoritita. No, ahorita, espérate, me cuentas de tu hija adolescente porque ese es un problema que tienen muchos en su casa. No, no, vámonos a un corte y regresamos con Carlos Galdós y su esposa. Dime, ¿cómo es este show de los adolescentes? Bueno, para ti es nuevo enfrentarte a adolescentes. Uf, me... Porque tú estás haciendo, al vivir con él, tienes que lidiar con los chicos también. No sabes lo que fue cuando recién conocí a Valentina. Sí. Esto, recién estaba nueva de adolescente. O sea, ellos habían tenido una distancia por la pandemia. Y se empiezan a soltar las cosas y me dice, me muero de ganas de que conozcas a Valentina, que ella es súper cool, la vas a amarse, van a ser amigas, van a ser... Todo hermoso. Me la pintaba como que la niñita adorada que me moría de ganas de conocer, amante de la música, íbamos a conversar de todo. Lo primero que hace es me saluda, me dice, hola, se siente delante mío y vamos a almorzar. No voy a comer nada. Eso, no quiero comer. Sí. ¿Y por qué estás con mi papá? Sí, 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 se planteó, se planteó. ¿Qué le ves a mi papá? ¿Ah, sí? Sí, hola. ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Y tú eres millennial? Ah, millennial. Sí. Mi papá no es gracioso, por si acaso. No. Mi papá se divorcia de todo. ¿Sabes qué es? ¡Oh, me muero! Sí, sí, ¿sabes qué? Se ha casado dos veces, que tengo dos hermanos menores. ¿Sabes qué? Tengo dos hermanos menores, sí, sí. Todo. No, terrible. ¿Por qué? ¿Por qué estás con mi papá? Bueno, pero es pues, los adolescentes son así. Y está bien. ¿No? Están en una etapa de autoconocimiento, de crítica. Y tienes que aguantarlo, ¿no? Sí. Tienes que acompañarlos. Y tienes que anclar, que es lo que cuento todo el tiempo en el show, en el auxilio de un hijo adolescente, que tienes que bajarte del rol de papá y ponerte en el rol del entrenador. Yo soy el entrenador de la vida de mi hija. Le estoy enseñando cómo funciona el mundo. Ya. ¿Correcto? No estoy en ese lugar de, hace esto, vuelve el otro, por ahí no va. Porque además, no está en la... O sea, a ver, lo que pasa con los adolescentes es que se les ha apagado un lado del cerebro, es literal. Se les ha apagado un lado del cerebro que los conecta con su papá y con su mamá. Y se les enciende el lado del cerebro que los conecta al mundo. Porque quieren lo que tú has dicho, están ensimismados, quieren conocer... Pero, ¿cómo haces cuando, por ejemplo, tu hija llega y conoce a tu nueva novia y te hace ese tipo de aseveraciones tan poco oportunas? Bueno, luego tuvimos conversaciones, ¿no? Obviamente, en el acto llamé a su mamá, Yolanda, y le digo, oye, dile, Valentina, que no me haga esta publicidad. Le digo, o sea, que es la mejor relacionista pública en la Tierra que tengo. ¿Qué es esto? Conversamos, fueron dos o tres encuentros ásperos, y de ahí fluyó, porque te va descubriendo. Ella, a ver, Valentina, lo que estaba diciendo es... Además que los adolescentes siempre están midiendo tus límites. Totalmente. Ese es el juego. Siempre. Eso va. Eso eterno. En ese momento era un toro. Pero el mensaje de mi hija... El mensaje de Valentina era, yo no quiero ver a mi papá sufrir. Era obvio. Porque ella se ha comido los divorcios y sabe que me ha visto habitar la pena, la tristeza, el duelo. Entonces, ella lo que iba a hacer es espantar a cualquier ser humano que tuviera alrededor para no volverse a comer el sable de ver a su papá en un duelo. Eso lo conversamos después. Y olvídate, ahora son íntimas. ¿Ah, sí? Pero muy lindo vínculo. Claro, lógico. Sí, sí, sí. Nos llevamos muy bien. Porque ella tiene la mamá que es la figura. Totalmente. Pero tú eres la esposa de su papá y tranquilamente se puede tomar contigo más licencias como una amiga, ¿no? Además, nos vinculamos entre todos. O sea, Yolanda va a la... Hace ocho días estuvieron en la casa Yolanda, su pareja, Valentina, su abuela. Me parece fabuloso para el crecimiento y desarrollo de un adolescente. No hay nada. Me parece súper civilizado. Arrambamos una orgía de vez en cuando. Ah, no, esa no te creo. Ahí no va mi hija, obviamente. No, esa no. No sé, invitamos... Ahí ya se fue. Mi última esposa también, pero quiere. En fin, y así hacemos las cosas. ¿Cuántos años tienen tus hijos los últimos? Siete y cinco. Luca y Camil. Con razón, no estás muy empeñosa en tener otro. Claro, estoy ahí todavía, ¿verdad? No, no, ya he visto cómo es. ¿Y ahora ella te acompaña a los shows? A todos. ¿Sí? Sí. Me gusta, nos gusta. ¿Administras la parte, ves la parte marquetera? No, 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 nada, lo acompaño. No, pues yo tengo mi representante. Ya digo, ¿no? Once y seis. Porque he visto ahora que Christian Meyer la ha contratado a su esposa, que es marquetera digital, como, no sé, dice que le cierra contrato. No, yo pago mi agencia de marketing, el tacaño. Sí, estamos bien. Mal comienzo, Meyer, ¿ah? Carajo, tacaño. Para que quede todo en casa. Para que quede todo en casa, pues. Bueno, Carlos, ¿cuándo te presentas con tu show? Ahorita, este viernes, 28, 29 y 30, en el Teatro Nos. Auxilio, tengo un hijo adolescente. Auxilio, tengo un hijo adolescente. Muchos padres se van a ir a identificar contigo. Cuento la adolescencia de mi hija y cómo yo he aprendido a acompañarla. Hay muchas... Claro, que con sentido de humor, ¿no? Y con mucho saltazo. Fundamentalmente, con mucho sentido del humor, ¿no? Se van a reconocer muchos papás. Y lo bueno es que pueden ir con sus hijos. Claro, deberían, ¿no? De eso va el show, de ir con los hijos. Es familiar. A las 5 de la tarde y 8 de la noche, este 28, 29 y 30, ticketmaster.p. Esa etiqueta era maravillosa. Ahí, ticketmaster.p. Gracias. Muchísimas gracias, Carlitos. Gracias, Marita, por haber... Yo sé que a ti no te gustan las cámaras, no te gusta mucho, pero por amor uno hace este tipo de cosas. Es cierto. Eso es cierto. Pero además correspondía porque nosotros, de alguna u otra manera, también les hemos participado cuando nos casamos. Entonces, es una devolución. Es un juego. Ay, muchas gracias. Aunque, claro, la primera vez que le hicimos la nota no quiso aparecer. No quiso que le enfocáramos la cara, ¿te acuerdas? No, te mandó a la retrucada, ultra concha. No sabes cómo te odio, pero ahorita todo bien, ¿eh? Todo bien. Ahora no te preocupes, todo perfecto. Gracias, Marita. Gracias, Carlos. Nosotros nos despedimos y los dejamos con ATV Noticias. Buenas noches.